Hola a todos y a todas, bienvenidos a BabySweet by Pau, el canal de la maternidad. Yo soy Paula y soy matrona. Hoy vamos a hablar sobre cómo cambiar el pañal. Dentro vídeo. Pues bien, seguramente estés diciendo, pero Paula, ¿cómo cambiar un pañal? ¿Qué pregunta más absurda? Pues no, te diré que es una de las preguntas más buscadas en internet y os confieso que una de las dudas que más tenéis en la consulta de BabySweet. Además, si te digo que vas a cambiar más de 3.655 pañales al año, ¿cómo te quedas? Ya no es tanta tontería, ¿verdad? De hecho, se cambian una media de 10 pañales al día. Es una acción que vas a repetir muy, muy frecuentemente en tu vida. Por eso, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre qué necesitas tener a mano para cambiar un pañal, tanto en casa como fuera. Los pasos a seguir, cuándo cambiar de talla y qué talla es la adecuada para tu bebé. Y por último, situaciones diferentes a las de la rutina diaria en las que tu bebé lleva pañal. Y es importante tener en cuenta varias consideraciones. Además, por seguridad. En primer lugar, ¿qué necesitas para cambiar un pañal? Súper importante, ten todo a mano preparado antes de empezar, ya que lo que nunca debemos hacer es, una vez el bebé esté en el cambiador, movernos a coger diferentes cosas, ya que habría riesgo de que el bebé se voltee y caiga al suelo. Por tanto, lo más importante es proteger siempre el entorno y cambiar el pañal de nuestro bebé en un entorno fiable y seguro. Respecto a los pañales, que es de cajón, es lo primero que necesitamos. Importantísimo que la familia decida qué tipo de pañales va a elegir. Algunas familias pueden elegir pañales lavables, reutilizables, y otras familias se decantarán por los pañales desechables. Es muy importante que si te decantas por esta segunda opción, elijas aquellos cuanto más eco mejor. No solamente para cuidar del medio ambiente, sino también para cuidar de la piel de tu bebé. ¿Qué quiere decir esto? Que elijas aquellos sin perfumes, sin lociones, respetuosos, con las pieles más sensibles. Por tanto, elige un pañal adecuando la talla al peso de tu bebé, que más adelante en este vídeo os contaré cómo hacerlo. En segundo lugar, tendremos que elegir cómo vamos a limpiar el culito de tu bebé, ya sea con toallitas o con algodón, esponja, agua... Os cuento un poquito. Por supuesto que la opción más rápida o incluso más sencilla serían las toallitas, que todos conocemos. De ser así, opta siempre por toallitas con un 99% de agua. Son más prácticas y a la vez son mejores para respetar la piel de tu bebé, que es muy delicada. Si prefieres en casa lavar con agua tibia, es muy buena opción. Puedes aprovechar alguna gamuza que tengas en casa o comprar discos, por ejemplo, de bambú, lavables en la lavadora. A mí la opción de la esponja no me encanta, ya lo sabéis de otros vídeos, ya que considero que es un nido de bichos. Al final están ahí, en un lugar húmedo, a temperaturas altas por el agua caliente y o bien cambiamos de esponja de manera muy regular o al final pueden proliferar. Entonces, yo prefiero la esponja no utilizarla. Si no tenéis nada a mano y queréis utilizar vuestra mano, nunca mejor dicho, acordaros después de lavaros las manos muy bien y frotar con un cepillo debajo de las uñas. Una vez hayáis ya limpiado las partes íntimas a vuestro bebé, ya sea con toallitas o con agua, es importante que recordéis secar muy bien para así evitar irritaciones o incluso dermatitis de pañal. Respecto a las cremas, ¿es necesario utilizar cremas de manera rutinaria en el cambio de pañal? La respuesta es no. Únicamente utilizaremos las cremas si existen irritaciones o algún tipo de pupa ocasionada por el pañal. Por supuesto, ante cualquier herida que no cierra, que sangra o que no tiene una buena pinta, antes de aplicar ninguna crema, consulta siempre con el pediatra. Os recuerdo que en BabySuite podéis tener consulta presencial o online con nuestro equipo de pediatría. Os dejo por aquí el teléfono para que podáis consultar. ¿Y qué ocurre cuando vamos a cambiar el pañal y nos encontramos fuera de casa? Pues bien, todo eso que acabamos de hablar aplicaría cuando estamos fuera de casa, salvo que en casa no utilizamos ningún cambiador desechable, pero sí que os recomiendo que cuando estéis en algún restaurante o en cualquier centro comercial, llevéis un par de empapadores siempre en la bolsita del carro, para poder cubrir aquellas superficies que no son las vuestras habituales de casa. Una vez habéis terminado, podéis hacerle una pelota y tirarlo en la basura, por favor, nunca en el váter, que encontréis en el establecimiento, siempre en la basura junto con el pañal. ¡Fenomenal! Una vez que ya hemos visto qué necesito, vamos a entrar en materia y vamos a hacer el paso a paso de cómo se hace. Veniros conmigo, que vamos a hacerlo. A ver, campeón, vamos a cambiar el pañalete, que está sucio, ¿verdad? Vamos a empezar quitando la ropita. El bebé siempre, siempre tiene que estar boca arriba, o lo que llamamos técnicamente los sanitarios, de cúbito supino. Vamos a quitarle la ropita para no ensuciar nada. Este bebé no lleva body, pero es probable que vuestro bebé sí que lo tenga. Quitamos la ropita para evitar que se ensucie y a continuación abrimos el pañal, que está sucio. Vamos a coger nuestras toallitas, que recordamos que mejor, siempre, siempre, 99% de agua. O si preferís, también podéis utilizar agua tibia, ¿vale? Vamos a limpiar siempre, levantando las piernecitas con suavidad y levantamos al peque. Muy importante que limpiemos siempre de la zona más limpia a la más sucia. Sobre todo, muy importante en las niñas, ya que si lo hacemos al revés, podemos llevar las heces a la zona de la vulva y provocar infecciones. Por tanto, repito, siempre de la zona más limpia a la más sucia. Una vez que la toallita ya está sucia, no hacemos otro barrido. O bien le damos la vuelta, o bien la envolvemos con la segunda toallita, o bien cogemos otra. Una vez que ya está perfectamente limpio, la toallita la metemos dentro, quitamos el pañal y bajamos al bebé. Una vez que hemos terminado el pañal, lo enrollamos bien con las toallitas, lo cerramos con la tira y ya sucio lo metemos en nuestra papelera de pañales. Es bastante frecuente que en este momento, que los bebés están más expuestos, se puedan hacer pis. Por tanto, aunque tampoco debe ser una carrera, sí que sería buena idea hacerlo sin enrollarnos tanto como os he dicho yo en este vídeo. Cogeríamos el pañal, en este caso quiero enseñaros que es un pañal tipo 1 y qué peculiaridad vemos en este pañal, que si os fijáis tiene un corte como media luna. ¿Para qué es esto? Para el cordón umbilical. Os cuento, levantaríamos otra vez las piernitas de nuestro bebé y lo dejaríamos en la zona de la cintura. Como os estáis fijando, no estoy aplicando cremas porque el culito está perfecto, no está irritado y aplicamos la premisa que os expliqué antes. ¿Qué haríamos? Subiríamos el pañal y dejaríamos la pinza y el cordón por encima. En caso de que esté más abajo, porque ya sabéis que los humanos no somos simétricos, podríamos doblar un poquito esta parte del pañal y ponerlo igualmente las tiras, dejando la pinza por encima. Que por lo que sea, sí que cuadra. Pues nada, lo dejamos así, metemos bien, cerramos perfectamente a la altura de la cintura. Es importante que no apriete, ya que un pañal muy apretado podría provocar más gases y molestias estomacales en el bebé. Pero también es importante que encontremos ese punto que no apriete, pero que sí que sea firme para que no tenga fugas. Y ya, como toque final, importante que los faldones del pañal los saquéis hacia afuera para evitar las fugas. Así, bien puestas, hacia afuera, no hacia adentro. Una vez que ya está el pañal puesto, podríamos vestir a nuestro bebé. En el caso de los varones, es importante que observemos que su pene esté hacia abajo, porque si el pene está hacia arriba en el momento de poner el pañal y se hacen pis, estarían empapados en 5 minutos. Por tanto, siempre el pene hacia abajo. Además, también respecto al cordón umbilical, podemos dejarlo por fuera o también tapado con el propio pañal. A mí esa segunda opción me gusta menos, ya que en caso de que se hagan pipí, ya sea un niño o una niña, el cordón umbilical estaría mojado. Y ya sabemos que una de las reglas de oro para que el cordón umbilical cure y se caiga cuanto antes, es que esté limpio y seco. Por eso a mí me gusta más dejarlo siempre por fuera. Antes de continuar, quiero recordaros nuestras redes sociales. Además, ya os comenté por Instagram una super noticia, si no lo habéis visto, corred a mi cuenta personal y verlo. Y es que a partir de ahora, todo el contenido clínico será publicado en la cuenta de Instagram del centro, la cual os dejo aquí en pantalla. Así que rápido, corred a seguirnos para no perderos nada. Además, también tenéis nuestra página web, nuestro blog cargado de información, nuestra página de Facebook y muchísimo más. Os esperamos. Vamos a pasar a hablar sobre cómo elegir la talla adecuada para tu bebé. Pues bien, las tallas se asocian en función de cuánto pesa vuestro bebé. Ahora mismo en pantalla estáis viendo una tabla que hemos creado para vosotros, en los que podéis ver 5 tallas asociadas a los diferentes pesos. Es importante que consultéis con el fabricante, ya que ligeramente puede haber una pequeña oscilación arriba o abajo. Pero vamos, tampoco os preocupéis porque hablamos de menos de medio kilo, arriba o abajo. Es importante, si dudáis, si es el momento de cambiar el pañal a vuestro bebé o pasarle de talla, que tengáis 4 premisas. Al cambiar el pañal observáis rozaduras, rojeces o marcas, es momento de aumentar la talla. Además también, si existen fugas, no ocasionales, sino de manera repetitiva y encontráis que cuando se levanta le sale la caquita por encima de la espalda, constantemente está empapado, se le escapa el pis por las aberturas de las piernas. También sería un momento para cambiar de talla. Y por último lugar, si notáis que el pañal de vuestro bebé está demasiado colgón y se le descuelga por el culete. Y ahora pasamos, creo, a mi parte favorita de este vídeo, el que me pongo mucho más seria, porque os quiero hablar del uso del pañal en dos situaciones diferentes, que no son las del uso cotidiano diurno. En primer lugar, el uso nocturno del pañal. Sabéis que al final controlar los esfínteres no depende de que nosotros nos empeñemos en que nuestro bebé deje el pañal. Al final es un proceso madurativo y vuestro hijo o vuestra hija debe estar preparado para ello. Os recuerdo que en BabySuite tenemos un taller para dejar el pañal de manera respetuosa, porque recordad que el pañal no se quita, el pañal se deja con amor, con cariño y con buen acompañamiento. Siempre cuando vuestro pequeño y pequeña estén preparados para ello. Además también es frecuente oír que aquellos bebés que tienen fugas nocturnas, las mamás, los papás, deciden poner un par de pañales uno sobre otro para aumentar la absorción. Esto es un error, además de que por supuesto es súper incómodo para el pequeño. Podéis probar aquellos pañales con mayor absorción. Podéis además también poner un empapador en la cama para así evitar tener que cambiar las sábanas con tanta frecuencia y además para evitar que vuestro bebé no esté húmedo. Además también ya no solamente para dormir, sino para bebés más mayores o más activos o que ya gatean o que el momento de cambiar el pañal les molesta que sean tumbados, tenemos la opción del pañal braguita. Nada, se pondría igual que si fuese una braguita o un calzoncillo. Ellos se sienten más mayores llevándolos, pueden participar en esta acción y además el simple hecho de ponerlo de pie también facilita mucho ese cambio de pañal. Y ahora ya sí que sí, quiero hablaros de los pañales de agua versus los pañales normales. Hay muchas familias que son reticentes a comprar pañales de agua para sumergir a sus niños en la piscina o en la playa. Y ya no solamente os hablo de que no son costosos, tienen un precio bastante asequible, sino que es por un tema de seguridad. Como no hay nada más visual que observar un experimento para entenderlo, voy a hacer con vosotras un experimento. Vamos a sumergir un pañal normal en agua, un tiempo de un minuto, que sería un bañito bastante rápido de un bebé. Y vamos a sumergir también ese pañal de agua, un minuto, misma situación, mismo escenario. Vais a ver, la diferencia es asombrosa. Aprovecho además para dar las gracias al equipo del Lidu, que nos ha mandado este producto para poder hacer este vídeo. Os dejo más información con un link en la cajita. Aquí tenemos dos pañales, un pañal de agua y un pañal normal. Ambos son de la misma talla, para que lo podáis comprobar. Vamos a hacer un experimento. Vamos a sumergir un pañal normal durante un minuto en agua y un pañal de agua durante un minuto en agua, para que podáis apreciar la diferencia tan abismal. Y por tanto, la importancia de siempre poner a vuestros bebés pañal de agua a la playa o la piscina. ¡Vamos a ello! ¡Suscríbete al canal! Aquí tendríamos el pañal de agua mojado, lo ponemos y como vemos tiene 130 gramos, porque partíamos del cero antes. Quitamos el pañal, se vuelve a quedar a cero. Vamos a llevar el pañal. Son 730 gramos. Únicamente, este bebé ha estado un minuto en el agua, pero cuanto más tiempo se ha sumergido, más se está inflando. Bien sabéis, un baño de un minuto es muy rápido. Ponerle un baño de 5 minutos. Esto podría llegar a pesar un kilo y medio perfectamente. Imaginaros, un kilo y medio tirando del bebé hacia abajo. Como veis, es absolutamente impactante el cambio. De hecho, hay una variación de un kilo en peso. Un kilo, si lo relacionamos al peso que tenemos los adultos, podéis pensar que no es gran cosa. Pero un kilo en un peso de un bebé es muchísimo. Al final, son estos pequeños cambios los que pueden ahorrarnos de un disgusto. Los accidentes ocurren. En verano hay muchísimos ahogamientos, por desgracia. Siempre os digo que los bebés, siempre que estén en el agua, tienen que estar supervisados y nunca perderles de vista. Pero además, estos pequeños cambios. Un pañal, ya habéis visto, no de agua, lleno de agua, hace que el bebé vaya para abajo. Por tanto, el pañal de agua siempre para piscina y playa y el pañal normal para cuando estén en medio seco. Hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que lo hayáis disfrutado, que hayáis aprendido. Dudas, comentarios o feedback, como siempre, aquí abajo en comentarios, que os leemos y os contestamos. Suscribiros al canal, si no lo habéis hecho todavía, activar campanita para no perderos ningún vídeo. Y nos vemos aquí, en el mismo sitio y a la misma hora el próximo jueves. Sed muy felices.